como están amigos en este vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción nostalgia del ayer de darío gómez muy bien para empezar a hacer esa introducción vamos a empezar haciendo lo siguiente y Continuamos con la siguiente frase Continuamos con la siguiente frase Muy bien, estas dos tablaturas juntas suenan de la siguiente manera Muy bien, estas dos tablaturas juntas suenan de la siguiente frase Y ya para finalizar hacemos esto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, espero les haya servido este video Si así fue, dale me gusta y suscríbete Muchas gracias 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 Gracias